Desde que comenzó su campaña presidencial hace poco más de un mes, Kamala Harris se había presentado solo ante un público entregado como este en Georgia. Hasta el jueves, cuando tuvo que enfrentarse a preguntas sobre temas críticos en la primera entrevista que concede. Con Estados Unidos profundamente dividido en torno a la guerra en Gaza, Harris ratificó que no detendrá el envío de armas a Israel. Soy inequívoca y firme en mi compromiso con la defensa de Israel y su capacidad para defenderse, y eso no va a cambiar. Han matado a demasiados palestinos inocentes, y tenemos que llegar a un acuerdo. La inmigración es otro tema importante para los votantes y motivo de críticas de los republicanos a los demócratas, incluso cuando los cruces ilegales en la frontera han alcanzado su nivel más bajo en años. Harris culpó a su rival republicano Donald Trump de bloquear los esfuerzos para reducir la inmigración irregular. Ambos partidos, con algunos de los miembros más conservadores del Congreso de los Estados Unidos, elaboraron un proyecto de ley que apoyamos, que yo apoyo. Donald Trump sabe que este proyecto de ley habría contribuido a asegurar nuestra frontera. Y como cree que no le habría ayudado políticamente, les dijo a sus aliados en el Congreso que no lo apoyen. Él liquidó el proyecto de ley. Solo diez semanas antes de las elecciones, Harris no tiene tiempo que perder para darse a conocer y presentar sus planes. Por ahora su trabajo parece estar dando resultados. Mantiene una estrecha ventaja sobre Trump en la mayoría de las encuestas.